Cuando una célula está lista para dividirse, ella misma chequea si su ADN está bien. Si hay un fallo, también elige no reproducirse, con lo cual hay como mucha salvaguarda. ¿Qué pasa? Que un tumor tiene alterado el ADN, pero quiere seguir creciendo. Entonces, lo que tiene que desarrollar es formas de ignorar esas moléculas que le dicen que pare de crecer para poder reproducirse sin control. Además, otra forma que tienen los tejidos de controlar que una célula no crezca cuando no deba, es la presión que hacen las vecinas. Si una célula se ve que ya el sitio que quiere ocupar está lleno y está abarrotado y no cabe más, la célula ve que no cabe y decide no crecer. Las células tumorales se saltan esto. Ellas quieren seguir creciendo siempre a toda costa, aunque aparentemente no quepan. Por si esto no fuera poco, el cuerpo también tiene muchos mecanismos para eliminar todo lo que no le gusta. Y es nuestro sistema inmune. ¿Qué hace el cáncer? Evadirlo. Al igual que nuestro sistema inmune también está preparado para eliminar virus y bacterias, también está preparado para luchar contra los tumores. ¿Qué pasa? Cuando una célula está enferma, por ejemplo, porque le ha infectado un virus, le chiva al sistema inmunitario que está enferma para que venga, la destruya y se la coma, evitando así que el virus se reproduzca e infecte al resto de sus vecinas. Esto lo hace con una molécula que se llama las proteínas presentadoras de antígenos o los MHC. Una célula del sistema inmunitario que está paseando por ahí ve de repente esta proteína que le dice «Oye, estoy malita» y le obliga a la célula a suicidarse. Es como si la célula enseñara una pancarta que le dijera «Oye, estoy malita, mátame, porque es lo que me toca». Todas las células tienen pancartas en nuestro cuerpo, pero no todas dicen «Estoy malita». Esto es importante entenderlo. Al igual que los antígenos pueden ser un virus o una parte de un virus, también pueden ser unas moléculas que las células tumorales producen por ser células tumorales. Entonces le chivan al sistema inmune que son células tumorales y estos son los antígenos tumorales. Seguro que alguno de vosotros puede pensar ahora «Vale, entonces, ¿qué estrategia puede adoptar una célula tumoral para que esto no pase?». Quitarse la pancarta. Si yo no digo nada, el sistema inmune no sabe que estoy malito y no me va a ordenar a matarme. Pero no, porque el sistema inmune ya se ve venir esto y ha entrenado a unos asesinos muy inteligentes que son las células natural killer, las células NK. Estas células son muy listas porque si ven una célula que decide no tener pancarta, no tener esta molécula, sospecha de ella, se encabrona y la mata. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen entonces las células tumorales para evitar esto? Presentan una pancarta, una molécula, pero la presentan muy flojito. Esto es el equivalente de tener una pancarta pero con las letras muy pequeñitas o con las letras de colores aproximados y como que no se lee bien. Esto deja a las células NK tranquilas porque ven que efectivamente tiene una pancarta y que no le pasa nada a las células. Y por otro lado, el resto de células del sistema inmunitario dice, no le pasa nada porque no son capaces de entender qué le pasa y la dejan tranquila. Además, los tumores, para más inri, crean, echan una especie de aura, echan una especie de microambiente que se llama. Para que el sistema inmunitario funcione bien necesitan unos linfocitos, unas células del sistema inmune, que son los linfocitos colaboradores. Estos van como despertando al resto del sistema inmunitario y los activan, son como unos supervisores. ¿Qué pasa? Que los tumores crean, echan unas moléculas hacia afuera, crean un microambiente que duerme, por así decirlo, a estos supervisores. Entonces, si estos supervisores están dormidos, no despiertan al resto del sistema inmunitario y el sistema inmunitario no funciona allá donde esté el tumor. Entonces el tumor como que se salva, se esconde de nuestro cuerpo. El cuarto superpoder que pueden tener las células tumorales, y es un superpoder muy importante, es el superpoder de la inmortalidad. Nosotros envejecemos y cuando estamos demasiado viejos, nos entra una enfermedad y nos acabamos muriendo porque no tenemos la energía suficiente para luchar contra esa enfermedad. Y nosotros envejecemos porque nuestras células envejecen. ¿Cómo envejece una célula? Bien, os he dicho antes que la información que le dice a una célula cómo se tiene que comportar, está guardada en el ADN. Y el ADN se organiza en cromosomas, que es esto que he representado aquí, que seguro que a algunos suena a lo que es un cromosoma. Es ADN empaquetado. Estos cromosomas vienen con un defecto de fábrica. Cada vez que una célula se replica, los cromosomas se van acortando. Y llega un momento en el que si se han acortado demasiado, la célula se tiene que morir o se tiene que no reproducir más porque empezaría a dañarse el ADN y una célula nunca quiere esto. En los mamíferos, una célula solo puede dividirse entre 60 y 70 veces antes de que se acorte demasiado el ADN y se empiece a dañar. La parte que se acorta es justo la puntita de los extremos que se llaman los telómeros. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando los telómeros ya se han acortado demasiado, la célula o se muere o entra en un estado de senescencia. Que es como si decimos que las células están mayores, están viejecitas y no pueden reproducirse más veces. Cuando un tejido tiene muchas células viejas y no se puede reparar a sí mismo, ya es cuando hablamos de un tejido viejo y un tejido que se puede acabar muriendo. El tumor no se quiere morir y por ello ha desbloqueado una parte secreta, entre comillas, de nuestro ADN que contiene las instrucciones para fabricar una proteína que se llama la telomerasa. La telomerasa lo que hace es evitar que al dividirse las células se acorten estos telómeros. Por lo tanto, según la teoría, las células tumorales se podrían dividir infinitamente porque no tiene este hándicap que tiene el resto de las células. Esto junto a otras cosas permite que los tumores crezcan muchísimo. El quinto superpoder que presentan los tumores es la capacidad de crear inflamación. En las inflamaciones normales siempre hay tumores. Porque en términos médicos un tumor, como os he dicho antes, no tiene que ser algo malo. En la inflamación vemos cuatro características principales que son el calor, una inflamación, una área inflamada siempre está calentita. El rubor, que la área inflamada siempre está roja y esto es porque se ha acumulado sangre y está la sangre ahí actuando. El tumor, que es básicamente que las células de ahí aumentan su volumen o se empiezan a reproducir muy rápido, como por ejemplo para tapar la herida o para atacar si hubiera una infección. Y el dolor característico que tiene una inflamación. Pero ese dolor hace que se produzcan ahí unas moléculas que interesan. El cáncer, al cáncer le encanta la inflamación, está en su salsa. Es un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque hay calorcito, hay muchísima sangre y mucho acceso a nutrientes y hay un montón de moléculas de reparación y de crecimiento. Y esto al cáncer le encanta para crecer. El cáncer va a intentar siempre provocar una inflamación y se retroalimenta porque la inflamación provoca tumores y los tumores provocan inflamación y así. Ahora vamos con el superpoder más característico que puede presentar una célula tumoral para ya ser cáncer. Que es la capacidad de moverse por el cuerpo o la capacidad de hacer metástasis. La metástasis es la capacidad que tiene una célula o un grupo de células de abandonar su hogar. Van del tejido en el que se han creado a otro tejido que es distinto. Esto una célula normal del cuerpo no lo puede hacer, es impensable. Las únicas células que, entre comillas, tienen vía libre para moverse por el cuerpo son los glóbulos blancos, el sistema inmunitario. Y ni siquiera eso, porque hay parte del cuerpo en la que no pueden entrar. Ahora, hay tejidos que sí hacen esto, pero en condiciones muy concretas, como por ejemplo la placenta, que se infiltra en el útero de la madre. Pero realmente un tejido normal no tiene que hacer esto nunca. Esta es la característica más peligrosa de los tumores. Aquí ya es cuando hablamos de cáncer porque se pueden empezar a diseminar y pueden empezar a ocupar todas las partes del cuerpo. Y si te ocupa demasiado el cuerpo, se te acaban apagando los órganos, por así decirlo. La célula metástasis es muy complicado. Requiere que el tumor esté muy avanzado y muy mutado, que hablaré de eso luego. Porque los tejidos son muy hostiles con las células que no pertenecen a ellos. Son muy, como se dice, son muy xenófobos, no quieren lo que no es suyo. Entonces, la metástasis es difícil, pero puede originarse de dos formas principales. La primera es porque el tumor se haya iniciado en un órgano y se vaya expandiendo a uno adyacente, simplemente porque va creciendo muchísimo. O bien que accedan a los vasos sanguíneos y los utilicen como autopista para poder transportarse a áreas más lejanas del cuerpo. Cuando hay metástasis es muy complicado ya tratar el cáncer o el tumor, porque ya no se puede simplemente operar y estirpar. Ahora tienes que ir buscando estas células salvajes que se te han diseminado por el cuerpo, porque cualquiera puede implantarse en un sitio nuevo y formar un nuevo tumor. Ahora, muy relacionado con este superpoder, el cáncer ha desarrollado otro, otra de las marcas del cáncer, es la angiogénesis, o lo que es lo mismo, la capacidad de crear vasos sanguíneos. Todo tejido normal necesita oxígeno y necesita nutrientes y eso se lo lleva la sangre. Las células del cáncer más, porque al estar creciendo tanto y comportándose de la forma característica que se comporta un tumor, necesitan un flujo constante de nutrientes y de sangre. De hecho hay veces que los tumores crecen tanto y si no están bien irrigados, no por el sistema vascular, se acaba muriendo la parte del centro porque no le llegan nutrientes. Son células muy competitivas. ¿Qué pasa? Esto lo solucionan fabricando una molécula que le dice al tejido sano de los vasos cercanos que necesitan nuevos vasos sanguíneos. Les engaña. Entonces los vasos sanguíneos les ceden, se van ramificando y de las arterias más cercanas van suministrándole sangre al cáncer. ¿Qué pasa? Que el cuerpo está preparado para esto y tiene mecanismos para evitarlo. Para el cáncer les da igual, porque si el cuerpo no le cede el mismo los vasos sanguíneos, se los crea, empieza a organizar células tumorales en forma de tubo, le hace un empalme al vaso sanguíneo y empieza a conectarse a él. Esto es de las cosas que cuando tú estás tratando a un paciente con cáncer tienes que evitar a toda cosa porque es muy fácil en este caso que haga metástasis porque está ya literalmente conectado con la sangre. El octavo superpoder del cual os quiero hablar es la capacidad que tienen las células tumorales de mutar muy rápido. Los seres vivos evolucionan con el paso de los años porque su ADN muta o cambia, que es lo mismo, y pasan esa mutación y ese cambio a su descendencia. No tiene sentido hablar de evolución en una persona sino en un grupo. Es decir, la evolución no aplica, evolucionan las poblaciones, no los individuos. En el caso de un tumor, cada célula es un individuo. El tumor en sí ya es una población. Entonces eso hace que pueda evolucionar y además lo hace muy rápido y esto es muy peligroso. Ustedes tienen que pensar que a pesar de todo esto que os he explicado, que puede hacer el cáncer, nuestro cuerpo está muy preparado porque evidentemente llevamos millones de años de evolución preparándonos contra las cosas malas que le pueden ocurrir a nuestro cuerpo, incluido el cáncer. De hecho, todos a lo largo de nuestra vida tenemos muchas células tumorales peligrosas de las cuales no nos enteramos porque nuestro cuerpo las elimina antes de que puedan formar un tumor. Entonces, desde el momento en el que nace un tumor pequeño, un solo grupo de células, está en constante lucha por sobrevivir contra nuestro cuerpo y por poder adaptarse. Es precisamente esta lucha continua la que provoca una especie de selección natural a lo bestia y empieza a eliminar las células que son más débiles, entre comillas, o menos aptas, y solo deja las células más resistentes, que es equivalente a las células más peligrosas del tumor. Es lo que veríamos en la evolución de una especie durante millones de años, pero en solo unos pocos meses. Entonces, las células que sobreviven son las que por casualidad han ido acumulando mutaciones y por casualidad son las que mutan muy rápido y también por casualidad las que por mutar tan rápido han adquirido uno de estos superpoderes que os estoy explicando. Esta es una de las razones por las que tratar el cáncer es tan difícil, porque cada vez que se nos ocurre una nueva forma de luchar contra el cáncer, puede ser que el cáncer de la persona se adapte, sobreviva y ya esa forma no nos sirve. Vamos con el penúltimo superpoder que presentan las células tumorales, que es la resistencia a la apoptosis. La apoptosis, para los que no lo sepáis, es la muerte celular programada, o lo que es lo mismo un suicidio programado de las células. Las células son muy altruistas, pero también son muy dramáticas. Si ven que algo no va bien dentro de ellas, eligen suicidarse para que al resto de las vecinas no le pase lo que sea que le esté pasando a ellas. Es un mecanismo que es muy útil y necesario para que nuestro cuerpo funcione. De hecho, en todo nuestro cuerpo tenemos células que están todo el rato haciendo apoptosis para, por ejemplo, dejar espacio para las células que son más jóvenes y más sanas. Este mecanismo es muy antiguo e intrínseco en todas las células de los organismos pluricelulares. Es de las primeras cosas que surgió en el proceso de evolución y se ha mantenido hasta hoy en día indicativo de lo útil que es para los seres vivos que las células puedan hacer esto. La apoptosis es la enemiga de las células tumorales porque es de las primeras cosas que tienen que eliminar. Es de la primera marca que tienen que tener, o de las primeras, es resistir esta apoptosis. Una célula que haya mutado y tenga potencial para ser un tumor no va a llegar a ningún lado porque se va a encargar el propio mecanismo de las células que no llega a ningún lado, que es esta apoptosis. La apoptosis bien puede venir de una señal externa cuando tenemos una célula que ya está raruna, puede venir de una señal externa cuando una célula inmune le dice, ¡ch, alto ahí! Y entonces la célula se tiene que suicidar. O bien puede venir de una forma interna cuando la célula se está a punto de dividir y da dos células hijas, chequea su ADN y dice, ¡uy, yo el ADN lo tengo mal! Me suicido porque no quiero dar hijas que también sean aberrantes. Por eso, cuantas más mutaciones acumule un tejido, más probable es que se convierta en un tejido tumoral, en células tumorales. Porque es más probable que una de esas mutaciones haya eliminado o borrado las instrucciones para hacer la apoptosis. El último superpoder, que realmente tiene que ver con todos los superpoderes que os he explicado, de las células tumorales es la capacidad de hackear la forma en la que las células obtienen energía. Es decir, las células tumorales son capaces de alterar el metabolismo, que es de las cosas más básicas que tiene una célula. Nuestras células obtienen energía de manera general, transformando el azúcar que nos comemos en piruvato, que es una molécula que utiliza ella. Y la molécula, junto con oxígeno, la pasa por la mitocondria, que es una parte de la célula que tiene forma de salchicha. Y después, con esta mitocondria, este piruvato, obtiene ATP. El ATP es básicamente la moneda de cambio de la célula, es el pack de energía, una pila, por así decirlo. Este proceso de energía es muy eficiente y se ha desarrollado durante millones de años. Casi todas las células hacen esto. Es un proceso eficiente, pero es lento. Y como es lento y costoso, al cáncer no le gusta. Entonces, las células tumorales prefieren utilizar otros métodos por dos razones. La primera es porque prefieren hacer la fermentación, que es transformar el piruvato en ácido láctico, al igual que hacen las bacterias del yogur o nuestros músculos. Y en general el ATP es menos eficiente, pero es muchísimo más rápido. Y encima, el piruvato y el ácido láctico que les sobra, lo pueden utilizar para crear nuevas células tumorales, como material de construcción. Aparte, el hecho de que no utilices la mitocondria es muy inteligente, porque la mitocondria es la que regula la apoptosis. Si tú no estás utilizando la mitocondria, la apoptosis regulada por la mitocondria no puede suceder. Entonces, se salva de morirse. Como hemos visto, el cáncer es muy complicado de tratar. Pero los humanos, sobre todo, tenemos ingenio. Cada uno de estos superpoderes que os he explicado, para cada uno de estos superpoderes que os he explicado, tenemos nuestra criptonita particular. Que la célula... Los tumores quieren hacer inflamación, no pasa nada, nosotros tenemos antiinflamatorios. Que quieren reproducirse infinitamente, no pasa nada, porque nosotros tenemos unos químicos que evitan que se reproduzca. Que el tumor ahora quiere alterar el metabolismo y poder obtener energía hackeando el metabolismo del cuerpo, pues no pasa nada. Porque le metemos al paciente una dieta de cuerpos cetónicos que el cáncer no puede utilizar y se acaba muriendo. Para cada uno de estos superpoderes, nosotros hemos desarrollado una terapia efectiva. El problema es que, como dije antes, el tumor no es algo extraño al cuerpo, es parte de nuestro cuerpo. Y eso significa que las terapias que utilizamos para luchar contra el tumor, en cierta medida también luchan contra nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene un cáncer y le suministro quimioterapia. Y la quimioterapia que es de mi elección es darle un químico que evita que las células se puedan reproducir. Esto para el cáncer es muy duro, porque las células del cáncer cuentan con reproducirse un montón. Entonces estoy evitando que se reproduzca y evito que el cáncer crezca. Y eso me da tiempo para, por ejemplo, operarlo o buscar otro tipo de terapia. ¿Qué pasa? Que si yo continúo este tratamiento distendido en el tiempo, esto acaba afectando a mi cuerpo. Porque el cáncer no se puede reproducir, pero el resto de las células de mi cuerpo tampoco. No tengo una manera de afectar solo a las células del cáncer al 100%. Entonces, al final, como también el cáncer es parte de nuestro cuerpo y las células provienen de nuestro cuerpo, es muy difícil utilizar una terapia que no afecte también a nuestro cuerpo. También hay otras terapias que son más efectivas, como por ejemplo la radioterapia o la cirugía directamente, o algunas terapias experimentales. Pero no se le pueden aplicar a todo el mundo, porque requieren unas ciertas condiciones que no todo el mundo cumple. Entonces yo pienso que la clave para luchar contra el cáncer no está solamente en la quimio o en la radioterapia, sino en un componente clave que se está modernizando mucho ahora, que son las vacunas. Las vacunas no solamente sirven para evitar que una persona coja una enfermedad, también sirven para ayudar al cuerpo a combatir una enfermedad una vez la has contraído. Un ejemplo de eso es la rabia. A ti no te ponen la vacuna de la rabia antes de que te muerda el perro, te la ponen cuando has estado expuesto al virus de la rabia. Ya en Cuba existe esta vacuna, que es la Cimavax, que se utiliza para alertar al cuerpo de que tiene un tipo de cáncer de pulmón y le es mucho más fácil librarse de él. Las personas que le ponen esta vacuna consiguen sobrevivir el doble de tiempo que las personas que no tienen esta vacuna a los 5 años. Las vacunas contra el cáncer funcionan más o menos de la misma manera que una vacuna convencional, como por ejemplo una vacuna contra la gripe. ¿Os acordáis que os dije cuando una célula está enferma, que enseña esta pancarta, al sistema inmune dice mira estoy malita, también les alerta de que hay un virus en el cuerpo porque ellos leen que lo que le está... Bueno, por ejemplo en el caso de la gripe leen que hay un virus que es el de la gripe e intentan buscarlo e eliminarlo. Las vacunas también pueden imitar este efecto. Las células tumorales, como he recordado, como os he dicho, perdón, si recordamos bien, también tienen esta pancarta. Lo que pasa es que son más difíciles de leer. Igualmente, aún así podemos ayudar al sistema inmunitario a decirle mira, tienes un tumor, te ayudo a reconocerlo y te ayudo a eliminarlo. Y es como un empujoncito que se le puede dar y es bastante efectivo. Fabricar vacunas es complicado porque tenemos que escoger moléculas para las vacunas que sean propias del cáncer, pero que no sean propias de nuestro cuerpo. Y eso es muy complicado porque las células del cáncer son células de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos equivocamos de molécula, podemos hacer que la vacuna se vuelva contra nosotros o que indirectamente no funcione. Y es que además nosotros no podíamos simplemente escoger la molécula de la cual queremos hacer la vacuna. No es como diseñar una vacuna, no es como ir al supermercado y decidir si prefieres una marca de leche u otra. No es tan sencillo. Hasta ahora, debido a la COVID-19, se ha conseguido desarrollar la tecnología de las vacunas de ARN, que esto es una virguería tecnológica en el campo de la medicina. Esta tecnología nos permite hacer una vacuna de casi lo que queramos, utilizando la misma información genética, bueno, una información genética parecida al ADN, que nos permite decir, vale, pues yo quiero exactamente que me produzcas esta proteína y fabricar exactamente el anticuerpo que quiero y puedo imitar la proteína que me dé la gana del cáncer, entre comillas. Vacunar a una persona es complicado contra el cáncer. ¿Por qué? Porque al igual que una vacuna del COVID no te sirve si el COVID muta y ya no es el mismo virus ni la misma cepa, tampoco una vacuna de cáncer de una persona te sirve para otra, porque cada persona es independiente, cada persona es única, cada ADN es único y sus células son únicas, por lo tanto su cáncer, entre comillas, también va a ser único. Pero gracias al descubrimiento de esta tecnología podemos estudiar los genes de la persona y hacer una vacuna a la carta, que sería costosa, pero si conseguimos desarrollar esta tecnología para que no costara tanto, sería de las cosas más eficaces que podríamos hacer. El cáncer es la pandemia del siglo XXI, pero en así os quiero dejar con un mensaje esperanzador. Cada año el cáncer se diagnostica mucho más temprano, se diagnostica mejor, y cada año más y más gente se cura con el tratamiento. También las personas cada vez más y más están más concienciadas y más preparadas y saben más sobre cómo evitar las posibilidades de contraer cáncer, que realmente es lo importante. Porque la medicina moderna es muy buena y los biomédicos estamos aquí trabajando para que os podáis prevenir y tratar del cáncer, pero siempre la mejor manera es prevenirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manu. Genial, fantástico. Pues nada, vamos a comenzar con el debate, ¿vale? Seguro que tenéis muchas preguntas, muchas dudas que hacer. Entonces ahora Manu volverá a ponerse aquí delante de todos vosotros para responder todas vuestras dudas. Entonces, levantad la manita, yo voy a acercarme con el micro, ya tengo una pregunta por allí, estupendo. Y vamos pasando el micro más o menos en el orden, ¿vale? También recuerdo que estamos en Twitch y que si queréis hacer alguna pregunta podéis escribir en el chat y nuestro compañero Víctor y nuestra compañera María leerán la pregunta por vosotros. Así que nada, muchas gracias. Os recuerdo también que tenéis el código QR en vuestra mesa donde podéis dejarnos nuestra opinión sobre estas charlas, sobre las demás charlas o incluso opiniones o ideas que tengáis para otras charlas en el futuro, ¿vale? Muchas gracias y empezamos con el debate. Hola, mira, yo quería preguntarte, has estado hablando sobre que las células del cáncer, por así decirlo, se puede traspasar la sangre y moverse el tema de la metástasis, ¿no? Entonces, mi duda es, si esas células están en la sangre, ¿se podría trasplantar la sangre de otra persona a otra? ¿Y, por así decirse, contagiarse de cáncer? Sí, vale. Sí. Es decir, claro, tú nunca puedes hacer un trasplante, el donante nunca puede ser una persona enferma, pero de nada, es decir, no solo de cáncer sino de cualquier cosa. No puedes donar si estás enfermo porque puedes transmitirle cualquier enfermedad que tú tengas. Además, una persona que tiene cáncer probablemente no le puedes hacer un trasplante porque se te muere, porque los trasplantes siempre conllevan mucho estrés para el cuerpo. No sé si te refieres a que casualmente tenga una célula. No, porque, como he dicho antes, los tejidos que son ajenos a las células tumorales son muy duros con ellas mismas y nuestra sangre es de los medios más hostiles para cosas que no pertenecen a la sangre. Nuestra sangre está preparada para intentar eliminar cualquier cosa que no le beneficie que esté ahí. Igualmente, porque las células del cáncer son unas células... A ver, ¿cómo te explico eso? ¿Sabes cómo tú no puedes... Si tú tienes un grupo sanguíneo, no te pueden transferir sangre de cualquier grupo sanguíneo? Te tienen que transferir uno específico porque tu sistema inmunitario está preparado para atacar a las células que no son suyas propias. O sea, lo mismo pasaría, entre comillas, con una célula del cáncer porque, al fin y al cabo, la célula del cáncer sigue siendo la célula de otra persona, ¿sabes? Entonces, al igual que una célula de una persona, si por casualidad te entra en cualquier sitio, no se te empieza a reproducir, la del cáncer probablemente tampoco porque se muera en el instante en el que entre, porque tenemos mucha maquinaria para evitar que cosas extrañas entren en el cuerpo. Vale, estupendo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Has comentado que el ADN viene de fábrica. ¿Esto qué entiendes? De que los genes de nuestros padres se transmiten a nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo a mi padre que murió de cáncer. Sí. Mi madre le han operado del pulmón de cáncer. A ver, ¿los genes, el ADN, yo lo tengo alterado? No quise decir eso exactamente. O sea, tú el ADN que tú tienes en tu cuerpo es aproximadamente un 50% de cada progenitor, ¿no? De tu padre y de tu madre. De cada uno, digo. Entonces, ese ADN tiene las instrucciones para que tu cuerpo funcione. Para que una célula se vuelva tumoral, pueden pasar dos cosas en el ADN. O bien, que se mute. En plan, no es que el ADN ya venga en sí, pase cáncer. Sino que el ADN tiene unas instrucciones que pueden cambiar por la mutación. Y la mutación puede ser por tu estilo de vida, o porque tenga mala suerte, o porque la célula al dividirse, pues mute. También hay veces que hay genes que si una persona los tiene, tienen más probabilidades de tener cáncer. Y no porque ya vienen mutados de nacimiento. Pero lo que yo estaba explicando aquí no es que venga mutado de nacimiento. O sea, de nacimiento tenemos el ADN, evidentemente. Y con el paso de los años va mutando. Entonces, esa mutación es la que te puede causar que una célula se vuelva tumoral. Pero, por ejemplo, hay casos en el que una familia, si tú ves una familia que tiene muchos casos de cáncer, además de un mismo tipo de cáncer, probablemente sea porque en sus genes ya viene heredado de varias generaciones una copia de un gen que hace que tengas este cáncer. Pero bueno, como cualquier otra enfermedad transmisible. ¿Me explico? Entonces, el cáncer puedes heredarlo, entre comillas, puedes heredar la probabilidad de desarrollar cáncer o puedes aumentar la probabilidad de tener cáncer con el paso de los años. Pero no es que el ADN en sí tenga las instrucciones para tener un cáncer, sino que el ADN muta y las instrucciones se leen mal. Y eso es lo que yo estaba explicando, que eso es lo que te puede ocasionar el cáncer. Además, me gustaría aportar que, aunque tú heredes una probabilidad mayor de tener una enfermedad, ya sea cáncer o cualquier otra, esto es pura estadística. Es decir, a lo mejor, ciertamente, tu genética, comparada con la mía, tiene una mayor probabilidad, pero eso no quiere decir que lo vayas a presentar. Incluso puede ser que tengas mayor probabilidad, pero aún así lo presenté yo porque yo he tenido la mutación. Entonces, estas cosas estadísticas, esto nunca te dice con seguridad lo que puede pasar en tu cuerpo. Aunque sí es verdad, como ha dicho Manu, que los hábitos de vida ayudan mucho a controlar este tipo de cosas. Hola, buenas. Hola. Hola. Que te quería preguntar, porque antes has dicho que las células se reproducen unas 60 veces, ¿no? Antes de que estén demasiado acortados los telómeros, ¿no? Sí. Pueden reproducirse hasta 60 o 70 veces. Vale. No tienen que hacerlo. Entonces, ¿qué significa? Que a lo largo de toda mi vida, todas mis células como máximo se van a reproducir 60 o 70 veces. No todas tus células. O sea, no todas tus células se reproducen. Las células que les toca reproducirse, se reproducen. Pero no todas, porque las células madre sí que no tienen este límite tal cual. Entonces, de manera general, es que claro, no tengo aquí un gráfico para explicártelo, ¿no? Pero tú tienes un tejido, ¿no? Y en el tejido tú tienes las células madre, que son las que generan el tejido, unas células intermedias, que son las que también se están dividiendo, y las células últimas. Las últimas no se dividen porque ya están donde tienen que estar y punto. Las células intermedias son las que se dividen más, entre comillas, porque es una división exponencial, ¿no? Es decir, las células madre dan dos, esas dos dan cuatro, esas cuatro dan dieciséis. Entonces, es ahí, en esa parte intermedia, entre comillas, la que tiene ese límite de unas 60 a 70 veces. Y esto es común que yo sepa en todos los mamíferos. Vale, gracias. Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias por la presentación. Me ha gustado bastante. Y una pregunta de cuando yo estaba en la universidad. Nos decían que las aves y los reptiles eran organismos, a diferencia de los mamíferos, que solían tener menores expresiones de tumores. No te escucho bien. Las aves y los mamíferos y los reptiles eran seres vivos que solían tener menos tumores que los mamíferos como tal. ¿Eso se ha llegado a seguir estudiando? ¿Se ha llegado a seguir mirando a ver si es que existen más sistemas de control o simplemente puede ser un tema de observación? Que nosotros los mamíferos los tengamos más controlados que esos otros organismos. No lo sé, porque yo en mi carrera me adapto sobre todo al humano, no a los animales tanto en sí. Y sí que, probablemente, estudio un caso de un animal concreto. Por ejemplo, te sé decir que los animales que son muy grandes, pero que los otros también son mamíferos, entonces tampoco respondería a tu pregunta. Claro, sí, es decir, los diferentes reinos animales tienen un sistema inmunitario diferente. Y también dentro del mismo reino, de la misma familia, también cada ser tiene un tipo de sistema inmunitario o una estrategia inmunitaria diferente. No es lo mismo mi sistema inmunitario que el sistema inmunitario de un murciélago, que es casi inexistente, o el sistema inmunitario de un cangrejo de herradura, que es lo más de lo más. Entonces, sí, ciertos animales tienen un sistema inmunitario diferente y eso puede ocasionar que respondan de manera diferente a amenazas como el cáncer. Pero específicamente en el caso de las aviores reptiles, no te sé decir por qué, estoy más orientado a los humanos. Otra pregunta. ¿Por qué se dice que si haces deporte tienes menos posibilidad de tener cáncer? Que realmente no sé la razón del por qué. A ver, depende, porque hay que tener un poco de cuidado con estas cosas, esta afirmación. A ver, si tienes una vida sana, probablemente tengas menos probabilidad de tener cáncer. Pero, por otro lado, hay tipos de deporte específicos que hacen que tu cuerpo se desgaste más y entonces tienes más probabilidad de tener cáncer. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, tampoco te puedo decir una respuesta concreta. Sí te puedo decir conductas concretas que están demostradas de mira, esto aumenta la probabilidad de tener cáncer, como por ejemplo fumar. ¿Sabes? Eso está demostrado, mira, aumenta la probabilidad de tener cáncer. Pero, claro, un tipo de deporte, el deporte en general, yo como biomédico te diría que probablemente no. Tampoco te quita, no hay nada que te quite probabilidad de tener cáncer. ¿Sabes lo que te quiero decir? O te quedas como estás o aumenta. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, y entonces, ¿qué deporte, por ejemplo, podría ser uno que te aumentase? O sea, ¿es un tipo, es un deporte en concreto o es la actividad que tú tengas en el deporte lo que puede llegar a hacer que aumente? En la actividad, por ejemplo, si no recuerdo mal, las personas que hacen... Es que no soy muy deportista, yo no me acuerdo el nombre del deporte. Pero hay un tipo de deporte que sirve para tonificar los músculos, ¿vale? Que de una manera muy intensiva. Entonces, se ve que las personas que hacen esto tienen más probabilidad... Un poquito, ¿eh? Te estoy hablando, no exagerado. Más probabilidad de tener cáncer de músculo. ¿Por qué utilizan más los músculos? Me explico. Hay órganos que cuando tú los utilizas más, mejor. Y hay otros que cuando tú los utilizas más, pues peor. ¿Sabes? En plan, ¿cuánto más utilices el cerebro? Guay. ¿Cuánto más utilices el hígado? Mal. ¿Sabes? Entonces, tienes que... Claro, cada parte del cuerpo es diferente. Pero lo que sí te puedo dar una respuesta antes, que la mayoría de estudios que nosotros tenemos de esto son observacionales. Nosotros no podemos coger una persona, abrirla por la mitad y ver qué pasa. Tenemos que observar cosas que pasen en la población. Entonces, probablemente las personas que hacen deporte tengan menos probabilidades de tener cáncer. Sí, porque generalmente la gente que hace deporte también come sano, también tiene un estilo de vida más sano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y esas son variables que no puedes separar. Entonces, por esa parte, probablemente sí, la gente que haga deporte y tenga un estilo de vida sano, en general, tengan menos probabilidades de tener cáncer. Bueno, gracias. Yo iba a hacer un comentario, Rebeca, mientras preguntamos. Qué bien se escucha esto ahora. En relación a lo que está diciendo Manu, que él ha dicho en la parte del ADN, como que mutaba por casualidad, pues hay veces que no muta por casualidad, sino que hay agentes mutágenos en nuestro entorno. Por ejemplo, el tabaco, parte del alquitrán y demás. ¿Qué? ¿Me pego mal? Perdón. Que eso, que lo que está diciendo, que hay hábitos que incluyen mutágenos y hacen que muten el ADN. O sea, que eso, que hay hábitos que pueden hacer, inducir una mutación en el ADN que produzca un cáncer. Que no es todo por casualidad, ¿no? Claro. Genético. Por casualidad, entre comillas, ¿no? Por casualidad. Si yo soy una persona que... Mira, por ejemplo, una cosa que causa mucho cáncer es comer mucho embutido. ¿Vale? Si yo soy una persona que me he harto de embutido, y mi intestino está trabajando día y noche para digerir este embutido, que es súper pesado, y al final acaba cogiendo cáncer, pues evidentemente no ha sido por casualidad, ¿no? Ha sido porque me lo he ganado a pulso. Pero lo de casualidad me refiero a que puedes pegarte toda tu vida fumando, bebiendo de arcojo, y comiendo embutido, y yo qué sé, bebiendo temates y haciendo un montón de cosas que se dicen que no haga, y puedes no tener cáncer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, eso me refería un poco, que también es un poco aleatorio, ¿sabes? Te compras las papeletas, pero puede que no te toque la lotería, o puede que sí. A ver, en cuanto a la vacuna, a la carta, ¿qué pasa? ¿Salen beneficiados los que tienen dinero? ¿O cómo es que, por ejemplo, yo mismo, ¿por qué no se generaliza como la gripe, como el COVID, como una que no puede quitarlo todo, pero podría quedar una potencialidad de un 80 o un 90% de lo que podría ser, ya que cada célula son diferentes, pero también son muy parecidas? Claro. El tema de las vacunas y la industria farmacéutica en general es que depende de quién esté haciendo el estudio y quién esté haciendo el desarrollo. Hay empresas a las que no le interesará por X razones, y hay otro sitio que sí. En el caso específico de Cuba, es porque la vacuna es nacional, es decir, está creada por el equivalente del CSIC de Cuba. Entonces, ellos lo tienen accesible. Nosotros, si en España ahora, pues yo qué sé, mira, nosotros estamos desarrollando una vacuna del COVID que se ha quedado sin fondo y no se va a desarrollar. Pero si se hubiera llegado a desarrollar, lo hubiera obtenido gratuita porque la hacemos nosotros para nosotros. Si nosotros tenemos una vacuna que la ha hecho Jensen & Jensen, pues la tenemos que comprar, porque al fin y al cabo, bueno, pues eso es el libre mercado que hemos creado para nosotros mismos. Así que al final, claro, ¿puede haber una vacuna? Sí. Ahora tiene que haber una persona con dinero o una empresa con dinero que le interese desarrollarla. Tampoco tienes la garantía de que vaya a funcionar. Y generalmente, cuando una empresa tiene un... una empresa que no sabe que si le va a funcionar o no, a lo mejor no se arriesga, ¿sabes? No van a tirar millones por tirarlo, por el placer de tirarlo. No suele ir acorde con su estrategia. Entonces, claro, esto ya es una cosa que depende de la economía de cada sitio y depende de lo que interese a cada persona. Es un poco rollazo, pero de momento nos tenemos que aguantar con eso. La industria farmacéutica, amigos. Y... también podría llegar a existir una vacuna que te la pusieses sin tú tener cáncer. Te pones la vacuna y tienes menos riesgo de tener cáncer. ¿Eso podría llegar a existir? Es que no te puedo dar una respuesta porque si te la diera iría yo a venderla, ¿sabes? La idea. Entonces, podría, pues podría. O sea, hasta hace tiempo la vacuna de ARN no se pensaba que fueran a funcionar y ahora se han visto que funcionan. Entonces, podría, sí. Pero claro, es complicado porque el cáncer no es una cosa... Claro, es lo que te he dicho, no es lo mismo preparar al cuerpo de un virus que tú sabes cuál es y te estás preparando que el cáncer que tú no sabes quién viene porque el cuerpo no sabe lo que se viene porque puede venir de mil maneras, ¿sabes? Porque puede ser cualquier célula de tu cuerpo. Es mucho más complicado. Hola. Tú como biomédico me has dicho que tienes formación, ¿no? Te voy a hacer una pregunta porque a mí me chirría muchísimo cuando yo escucho a gente que habla de las flores de Bach, ¿de la qué? Las flores de Bach, el Reiki, todas estas terapias alternativas para la clucha y digamos la solventación de lo que es el cáncer. Entonces, simplemente pues para escuchar un poquito tu opinión sobre lo que es este tema y que quede ya registrado y que todo aquel que tenga alguna duda sobre si esos tratamientos después de los superpoderes del cáncer pueden ser compartidas con flores, con una dieta muy especificada o con alguna de estas terapias que se venden por internet como soluciones milagrosas y a las que mucha gente se abraza, ¿tienen alguna lógica o cabida dentro de lo que es vuestros experimentos y vuestros conocimientos que yo creo que están más fundados que a lo mejor este tipo de cosas? Hay una cosa que nosotros enseñan en primero de carrera con biostatística que hay mucha gente que no se da cuenta de esto que es coincidencia no significa causalidad. Que yo me bajase del podio y me caiga un meteorito no significa que me ha caído un meteorito porque me ha bajado del podio. Entonces, que yo tengo una tía abuela que tuvo cáncer de pulmón y se tomó zumito naranja y se curó no quiere decir que el zumo naranja la haya curado el cáncer. Entonces mucha gente esto no es capaz de verlo y te dice vale, pero es que no hace falta que yo diga nada porque si tú quieres curarte el tumor que tú tengas como te lo quieras curar pues bueno, ya tú. Yo no te puedo decir nada. Ni un médico te puede exigir que hagas lo que esa persona quiera. Pero simplemente te tienes que ir a los casos más más famosos. Yo qué sé, Steve Jobs que dijo yo no me quiero morir de cáncer me voy a tomar zumitos hasta que se murió. Justo en mi charla pasada di una hablé de una señora que se murió porque bueno no se murió por esto pero tenía cáncer de estómago y pensaba que beber agua simplemente iba a hacer que el cáncer se le curara. Hay un señor que no recuerdo cómo se llama pero que es el no sé si es uno de los directores de los Boy Scouts de América que piensa que viviendo telegiate puedes curar el cáncer. En plan hay gente para todo. ¿sabes qué te quiero decir? Yo como biomédico pues digo no en plan cree en la medicina moderna. El hecho de sí que es verdad que hay una cosa que sí puedo decir es que el que tú pienses que te vas a poner bien ayuda muchísimo que te ponga bien. Esto está demostradísimo. Es decir tú a un paciente de cáncer que le tienes una psique le tienes un tratamiento psicológico e intentas que no caiga en depresión y esto aumenta maravillosamente las probabilidades de que tu cuerpo se cure. Yo no considero que el Reiki tenga una base científica pero a lo que más me puedo llegar a extender es a tener una buena actitud aumenta las probabilidades de que te cure de cáncer una barbaridad. Más allá de eso no creo que una persona moviendo de la mano por encima te cure el cáncer pero bueno si a lo mejor una persona cree que eso le funciona a lo mejor combinar eso con una terapia de verdad sí le puede beneficiar con una especie de perfecto placebo. Bueno una aclaración aquí se está hablando de cáncer y el cáncer tiene cosas comunes como muy bien ha explicado pero hay una cosa que os tiene que quedar muy clara y yo de esto sé muy poquito pero sí tengo amiguetes que trabajan en cáncer no existe un cáncer claro cada cáncer es hijo de su padre y de su madre tienen cosas en común tienen muchas cosas en común como por ejemplo todo lo que he explicado tienen moléculas que son determinadas moléculas que se encuentran en el árbol vamos a decirlo así que hace que se desarrolle ese cáncer pero cada cáncer es hijo de su padre y de su madre no es lo mismo un cáncer de páncreas que uno de pulmón que uno de colo y me refiero a la hora de cómo funciona si existen cosas si existen ya os digo moléculas en una determinada ruta metabólica en una determinada ruta de control que sí que son comunes y ahí es donde se está produciendo la investigación la p51 la p53 todo este tipo de enzimas que lo que hacen es modificar y controlar otros enzimas pero cada cáncer de hijos de su padre y de su madre entonces el que exista una vacuna que vaya a ir contra el cáncer es dificilito siempre se puede encontrar el punto que sea común a todos los cáncer ojalá ojalá se encontrara eso y os aseguro que si se encontrara yo no sé cuántos laboratorios puede y bueno cuántos laboratorios cuántos institutos cuántas instituciones pueden estar investigando en cáncer pero os aseguro que si se demostrara que existe ese punto todo el mundo se tiraría a ir ahí para poder controlar ese punto pero es muy difícil que exista una vacuna que vaya a solucionar ese cáncer o sea el cáncer puede haber una vacuna que solucione un cáncer pero no todos entonces era simplemente eso que os quede claro que cada cáncer es hijo de su padre y de su madre y es completamente diferente y tiene un abordaje terapéutico también completamente diferente a veces son comunes que tú tengas que utilizar cirugía para algo pero otras veces no no puedes utilizar cirugía y tienes que utilizar otra cosa por ejemplo una amigota del norte me estuvo comentando sobre el cáncer de mama hay dos tipos hay dos genes para el cáncer que si los tienes mutados los tienes y los tienes los tienes mutados tienen más posibilidad de tener cáncer de mama se llama el BRCA1 y el BRCA2 llegaron a descubrir a base de dale que te pego dale que te pego llegaron a descubrir de que no me acuerdo exactamente cual era cuando tú tenías mutaciones en el BRCA1 tú le podías le podías coger y le podías utilizar la quimioterapia y no podías utilizar la radioterapia cuando tenías mutaciones pongamos que fuera en el BRCA2 ni se te ocurriera meterle quimioterapia porque el cáncer se volvía aún mucho más agresivo y estamos hablando del mismo cáncer cáncer de mama pero producido por dos genes diferentes por eso tenéis muy claro muy claro muy claro muy claro de que cada cáncer hijo de su madre y de su padre y que cada uno tiene un abordaje diferente entonces ojalá se encuentre una solución común a todos los cánceres pero es dificilito exacto como ha dicho bien el compañero pensar el cáncer claro cada cáncer no todas las células del tumor hacen las 10 cosas a la vez que os he explicado pero ese tumor probablemente si tengas esas 10 cosas a la vez en general el tumor pero cada célula del tumor no tiene estas capacidades por ejemplo no todas las células de un tumor se producen solo alguna por ponerte un ejemplo y tenéis que pensar en las células tumorales como sabéis como por ejemplo en un apocalipsis zombie si te muerde en un zombie punto pero el cáncer no es un zombie el cáncer es como un vampiro tú te muerdes y tú sigues siendo tú pero aparte también eres vampiro ¿sabes lo que te quiero decir? entonces el cáncer tiene la estrategia de las células de las que viene si un cáncer viene de una célula de riñón puede hacer unas cosas que puede hacer la célula de riñón y si el cáncer viene de una célula de estómago puede hacer unas cosas que pueden hacer las células del estómago ¿qué pasa? que al final hay tipos de cáncer que involucionan tanto se separan tanto de lo que eran antes que al final pues sí es entre comillas general por así decirlo pero es verdad claro cada cáncer es de su padre y su madre no puedo hacer una vacuna contra el cáncer nunca evidentemente yo puedo hacer una vacuna contra el cáncer de células claras contra el cáncer de mama de no sé qué contra el cáncer de estas células específicas del cerebro no puedo hacer una probablemente no puedo hacer una general iba a comentar una cosa con lo que ha dicho Luis que también en la carrera me contaron una anécdota de una mujer que había tenido cáncer de mama su abuela había tenido cáncer o sea su madre había tenido cáncer de mama y la mujer se quedó embarazada y bueno era por in vitro entonces tenía varios varios embriones posibles de implantación y lo que hicieron fue precisamente mirar si alguno tenía el gen BRCA1 o BRCA2 mutado porque sabían que tenía una cierta una cierta de estos genéticos y ese no lo implantaron porque sabían que la abuela había tenido cáncer de mama la madre había tenido cáncer de mama entonces esa es una forma que en relación a la pregunta que ha hecho el compañero antes de si había alguna vacuna posible para prevenirlo bueno una forma es ver la genética y saber más o menos si tiene esa posibilidad o no claro o sea al final con el cáncer lo más importante es prevenirlo es lo mejor que podéis hacer todo el mundo intentar prevenir el cáncer echarse crema solar ¿cómo? echarse crema solar sí sí ah hola hola sí hola ahora mismo en el calendario vacunal acércate más sí ¿ya? sí ahora mismo en el calendario vacunal hay una vacuna para ponérsela a las niñas de 11 o 12 años para prevenir el cáncer de cuello de útero sí y eso se está poniendo hace ya unos cuantos años así que algo se ha avanzado claro no hay una vacuna remarco esto no hay una vacuna contra el cáncer de útero hay una vacuna contra un virus que te causa el cáncer de útero que es el virus del papiloma que te puede causar el cáncer de útero entonces la vacuna del papiloma la podéis poner todo el mundo no hace falta que seáis mujeres se la podéis poner todo el mundo pero la tenéis que solicitar que te la pongan no te la van a poner a las mujeres sí pero al resto no te la van a poner de normal entonces sí claro hay una manera muy fácil de evitar ese tipo de cánceres transmitidos por virus que es vacunarse de ese virus aquí hay dos preguntas tres a ver quería comentar tengo entendido que a partir de una cierta edad disminuye la potencialidad de caer en una la enfermedad del cáncer ¿por qué? porque la circulación de la sangre es menos acelerada o por una índole que desconozco entonces ¿a partir de qué edad más o menos es esto? ¿o es que pasa? ¿que siguen muriendo más también igual mayores que menos mayores? lo único en lo que yo he escuchado eso es en el caso de las mujeres es decir la menopausia es una gran protectora contra el cáncer porque todos los cánceres que pueden venir influenciados por el efecto de las hormonas de una mujer menstruante se eliminan ya una vez que la mujer entra en la menopausia todas esas probabilidades se eliminan entonces yo sí he escuchado eso en el caso de las mujeres que las mujeres mayores como son menopáusicas tienen menos probabilidades de coger este tipo de cánceres influenciados por la menstruación pero en el caso de las personas mayores como norma general no te sabría decir yo al menos no sé por qué sería que tuvieran menos probabilidades de tener cáncer sí que hay ciertos tipos de cánceres que si los coges probablemente los cojas cuando eres un niño y si no los has cogido cuando eres un niño ya probablemente no los vaya a coger nunca pero en vista general yo te diría que cuanto más gastado sea el cuerpo cuanto más tiempo hayas vivido más probabilidad tienes de haber acumulado cosas en el ADN que hagan que te salga un tumor simplemente por el hecho de existir y vivir no es porque hagan nada mal que a mí me dijeron una vez que yo creo que esto es mentira pero por si acaso para confirmar lo relacionado con lo de la vacuna esta del papiloma humano me dijeron que eso nada más se lo pueden poner las vírgenes pero eso es mentira creo que no te la puedes poner si tienes el papiloma en ese momento pero en principio no te la puedes poner sí que es verdad que el virus del papiloma es un virus que tiene casi todo el mundo que tiene relaciones sexuales entonces a lo mejor de ahí puedes salir puedes derivar eso que me has comentado bueno que ha tenido en algún momento todas las personas que han tenido relaciones sexuales que han tenido no que tengan en ese momento activo entonces no lo entendí muy bien vale que no que es mentira que te lo puede poner yo quiero decir una cosa con respecto a eso de lo del papiloma humano y que no te puedes poner la vacuna si eres virgen lo que el médico normal te dice es que no te puedes poner la vacuna si has tenido o sea si has mantenido relaciones sexuales en un corto periodo de tiempo al ponerte la vacuna o sea como que tiene que haber una distancia creo que son no sé si son dos o tres meses para ponerte la vacuna para yo creo que supongo que será para asegurar que no tengas el virus no que no hayas mantenido relaciones sexuales en tu vida sí mi pregunta era que tengo entendido que los animales que son más pequeños por ejemplo los ratones suelen tener más cáncer que animales más grandes como una ballena por ejemplo y esto cómo podría explicarse porque técnicamente una ballena tiene más células que un ratón y podría tener más errores claro los animales que son más grandes son más grandes porque tienen más células no porque sus células sean más grandes porque tienen más células que parece una tontería pero es necesario explicarlo entonces como tienen más células estos animales por fuerza a lo largo de la evolución de millones de años de evolución han tenido que desarrollar maquinaria fantástica contra el cáncer porque si no se hubieran muerto no hubieran conseguido llegar hasta donde han llegado y una ballena azul no podría ser tan grande si estuviera cogiendo un tumor a los dos años de existir porque además son animales que son muy longevos y que tienen un ciclo vital muy longevo también y muy calmadito entonces ¿qué pasa? los animales que son pequeños no han necesitado entre comillas desarrollar este tipo de estrategia porque para cuando se han reproducido ha sido muy corto es decir una rata se reproduce a los meses ya se puede reproducir entonces probablemente en ese periodo de meses que ha vivido no le ha dado tiempo desarrolló un cáncer y todo lo que pase después de la reproducción entre comillas a la biología le da igual porque lo que quiere la evolución es que tú te reproduzcas una vez que te reproduzcas ya estás tú solito entonces los animales que son muy grandes necesitan tener estos mecanismos entonces para poder existir si no no habrían llegado a evolucionar y he llegado donde estoy y donde están y los animales pequeños no necesitan eso y de casualidad simplemente no lo han desarrollado y no lo tienen y es verdad que los animales que son muy pequeños se suelen morir una rata se suele morir porque le entra un cáncer no se suele morir por otra cosa es como el top killer 1 de las ratas es que le entra cáncer aquí tenemos más preguntas hola buena una pregunta si el cáncer es capaz de ocultarse por así decirlo ¿qué son exactamente los marcadores tumorales? son moléculas que produce el cáncer porque no es el propio cáncer ¿no? los marcadores claro los marcadores tumorales son moléculas que producen el cáncer o moléculas que están alteradas porque tienes un cáncer por ejemplo un marcador tumoral podría ser esta molécula que os he explicado de una célula diciendo oye que tengo cáncer ¿sabes? pero hay tipos de cáncer que tienen estrategias para que eso no pase ¿no? como os he explicado otro marcador tumoral sería por ejemplo que tuvieras mira el cáncer de próstata tiene elevado una cosa que se llama la fosfatasa acida si no recuerdo mal y eso es una consecuencia de la alteración del metabolismo de esta célula por ejemplo hay veces que cuando nuestros huesos están mal tenemos muy elevado la fosfatasa alcalina entonces si yo a una persona aparentemente sana le hago un análisis de sangre y veo fosfatasa alcalina y veo que esta persona ni se ha roto un hueso ni tiene un estilo de vida fatal ni nada a lo mejor puedo sospechar de cáncer no es que el cáncer esté produciendo esta fosfatasa alcalina sino que si es un cáncer de huesos se está comiendo el hueso y eso de manera ¿cómo se dice? indirecta está provocando este cambio entonces eso es lo que nosotros llamamos marcadores tumorales son pistas que nos da al cuerpo de que una persona puede tener cáncer que no es lo mismo que los antígenos tumorales que he explicado antes pueden serlo pero no tienen por qué serlo ahí también había una pregunta luego hola no sé quién fue antes que preguntó algo sobre la vacuna de la edad del papiloma la edad máxima que no sé creo que fue ella bueno la edad máxima a la que se vacuna una mujer del papiloma es de 26 años porque los ensayos clínicos que hay dicen que a partir de esa edad no hace efecto o es muy 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 poco entonces no merece la pena si tiene menos de 26 y no te ha vacunado por la razón que sea todavía se baja tiempo por lo menos hasta los 18 que aquí en Andalucía es la edad a la que se esa vacuna financia lo que pasa que también es verdad que cuanto mayor sea más dosis tienes que ponerte o sea son tres y no son más pero de pequeña son dos de mayor son tres muchas gracias por la aclaración de Manuel nuestro enfermero y una pregunta el cáncer exactamente cómo te mata claro depende del cáncer por ejemplo si tienes un cáncer en el páncreas es porque bueno generalmente el cáncer así te puedo responder que el cáncer lo que hace es crece o sea un tumor crece y si crece o guay pero si crece en un sitio donde no tiene que crecer empieza a apretar al resto de las células si te crece un cáncer en el músculo y te aprieta las células del resto del músculo pues bueno ya está pero si te empieza a apretar las células del páncreas y las mata no tienes páncreas sin páncreas no puedes vivir lo mismo si te aprieta la célula del hígado y no esto pues se mueren también hay cánceres que son infiltrativos es decir que dentro del tejido que están invadiendo se van como colando poquito a poco no es una masa que va creciendo y va entrujando al resto sino que se va colando poquito a poco y eso va matando poco a poco las células que si son sanas y que si funcionan entonces al final un cáncer te mata de manera general porque te afecta un órgano vital y te afecta pues bien compitiendo con el resto de células que tiene ese órgano y haciendo que el órgano no pueda funcionar correctamente entonces un cáncer no tiene no realiza ninguna función aunque viene de una célula que si apoyaba al cuerpo si hacía alguna función para mantener el cuerpo en buen estado no el cáncer en sí no hace ninguna función para mantener el cuerpo en buen estado solo se preocupa de sí mismo no, no, no si lo hace y lo hace fatal de hecho si tú tienes un cáncer de una célula que produce una hormona o una molécula va a producir más y eso te puede reventar igual por ejemplo una persona que tenga cáncer de riñón de la glándula suprarenal va a tener las hormonas súper desestabilizadas porque el cáncer que está creciendo mucho tiene muchas de esas células y está echando un montón de hormonas lo mismo por ejemplo con las personas que tienen cáncer en el cerebro si es una glándula del cerebro que produce hormonas va a producir un montón de hormonas más ahora mismo no recuerdo cómo se llama no sé si me podéis ayudar a alguno de mis compañeros cuando un cáncer te 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 toca el nivel hormonal pero sí en plan en las células del cáncer no no dejan de hacer algunas dejan de hacer su función original y otras no y eso también es un problema gracias bueno ya vamos terminando el debate con una última pregunta lo mío es más bien aportación y es comentar también que además de matarte porque te asfixia las células que están bien en el sitio en el que crezca el tumor también es interesante lo de los residuos de las células o sea cuando crecen las células cancerígenas van echando residuos por todos lados y claro las células que están bien ahí no pueden crecer entonces vamos un símil puede ser como el turismo masivo que va a un sitio y claro residuos de toda la gente que va al mismo sitio pues empieza a crecer y claro asfixia un poco a los que estaban allí haciendo su funcionamiento normal entonces eso hace que eso que las células que están por ejemplo imagínate las células cerebrales que pues si crece un tumor un tumor cerebral pues ahí empieza a haber residuos lo que haya por allí no puede seguir funcionando o cualquier tejido páncreas hígado lo que sea y también me quería quería comentar que hay una palabra que me encanta en cuanto a investigación que es la multidisciplinariedad y eso quiere decir que que no solamente para estudiar cáncer tienes que ser médico y todo y para estudiar otra cosa tienes que ser tal sino que ya llegamos a un punto en el que tirando balones a mi favor que soy matemático las matemáticas también pueden ayudar en el cáncer y pueden ayudar en muchísimos sitios y ahora mismo la multidisciplinariedad en todos los campos de investigación está muy bien ya tú no puedes para ser algo muy concreto de una materia muy específica no hace falta estudiar esa materia sino que te puedes colar por otro lado aportando muchísimas cosas interesantes por ejemplo aquí en Cádiz hay un equipo de matemáticos que están investigando con el tema del cáncer y ¿qué hacen las matemáticas en el cáncer? pues cosas tan importantes como por ejemplo lo que estamos hablando antes cada cáncer es diferente y depende muchísimo del genoma que tenga cada uno y el ADN que tenga cada uno eso hace que en función de unos parámetros vitales que tenga la cura para esa persona o para ese paciente sea muy diferente entonces según los parámetros que pueda traer un paciente desde su casa en función del cáncer que tenga se le puede aplicar una cronoterapia diferente por ejemplo en el tema de la quimioterapia la quimioterapia un factor muy importante para que funcione o no funcione es el tiempo en el que se aplica cada quimioterapia si se aplica de forma muy distendida en el tiempo permite que el tejido tumoral vuelva a crecer si se hace muy corto tiempo pues eso es un químico que también afecta y te mata las células buenas entonces ¿en qué momento óptimo hace eso? pues ahí vienen muchísimas funciones muchísimas ecuaciones diferenciales muchísima programación optimización y ahí es muy interesante cómo estudiar un campo diferente que no tiene nada que ver a priori con el cáncer pues puede aportar un punto de vista que puede hacer que la investigación llegue mucho más lejos muchas gracias por la aclaración bueno pues entonces si no bueno da tiempo una pregunta más si alguien quiere si no termino va bien hay una pregunta por aquí ¿por qué hay gente que se cura de cáncer y después tiene cáncer otra vez? porque no quiero desesperanzar a nadie que tenga una persona con cáncer o que tenga cáncer aquí no sé pero generalmente cuando una persona tiene cáncer es porque ha habido acontecimientos que han hecho que desarrolle ese cáncer y te puedes curar el cáncer pero no te has quitado esos acontecimientos entonces probablemente te vuelva a salir por ejemplo si tú tienes no es el cáncer de mama tú tienes la mutación esta y te da cáncer en una mama y te la extirpan y bien ya está y ahí se ha curado probablemente tienes más veces que no vas a desarrollar cáncer en la otra mama porque el gel lo sigues teniendo igual si tienes un cáncer de células que son unas células que se disemina mucho puede ser que se te haya hecho metástasis y tú no lo hayas visto y no te has dado cuenta entonces también ahí te vuelvan a hacer con mucho tiempo pero vuelvan a hacer entonces las condiciones la respuesta así rápida es las condiciones que hacen que tú tengas el cáncer no las has quitado entonces aunque la persona se cure del cáncer si no quitas esas condiciones que no se pueden quitar la mayoría de las veces probablemente vuelvas a tener ese cáncer cuando un paciente le trata el cáncer tú no hablas de supervivencia tú hablas de supervivencia a X años es decir un cáncer tiene una supervivencia de X% a los 5 años porque más veces que no se asume que el cáncer va a volver una enfermedad crónica ya no probablemente no se te vaya y es triste pero eso no significa que tengas que perder la esperanza y deprimirte porque igual que lo has superado una vez también lo puedes superar más veces de hecho el hecho de que lo hayas superado bien la primera vez es un indicio de que probablemente también lo superes el resto de las veces y además las personas que tienen cáncer se les hacen estudios cada 2 por 3 para ver si ese cáncer vuelve entonces una de las claves del éxito de curarte del cáncer es que te lo te lo vean pronto los cánceres que son más mortales no son porque sean más bestias que el resto sino porque no se ven a tiempo por ejemplo el cáncer de páncreas o el cáncer de próstata el problema que tienen es que se tarda mucho en ver que tienes cáncer porque hasta que no es el momento crítico tu cuerpo no muestra ningún síntoma entonces nadie se le ocurre mirarte el páncreas para ver si tú está bien entonces ya si una persona ha tenido claro y cuando te lo ven ya es demasiado tarde si una persona ha tenido cáncer de algo le van a estar investigando y le van a estar mirando con lupa y entonces es más probable que lo pillen a tiempo y eso también te tiene que como que que da un de esperanzarte de eso no vale me lo han pillado a tiempo aquí tengo más probabilidades de sobrevivir que si soy una persona sanísima que no hay un médico nunca que de repente van y tiene tres metástasis uy ¿sabes? bueno pues os pido por favor un fortísimo aplauso por favor a Manuel Millán y bueno como han dicho aquí antes la ciencia tiene que tener muchas disciplinas diferentes las investigaciones no solamente la hacen los médicos sino que están acompañados de un equipo ¿no? químicos, biólogos, matemáticos, físicos en fin la ciencia siempre está compartiendo desde muchos puntos de vista una misma investigación eso lo hace pues así que avance también y que nos pueda llevar a conocer temas tan importantes como el cáncer ¿no? y una de las disciplinas de la ciencia es la divulgación y por eso estamos aquí ¿no? para intentar llevar este tipo de conocimiento a aquellas personas que tal vez no tienen la oportunidad de o porque han decidido ir por otro camino de conocer la ciencia a este nivel ¿no? de investigar un poco cómo funciona la biología cómo funciona la física desde todos los niveles ¿no? así que bueno eso es Dico estamos aquí todos los veranos además estamos en invierno y funcionamos con un merchandise maravilloso donde tenemos mecenas que nos apoyan y nosotros por supuesto damos recompensa ¿con qué damos recompensa? pues con estos materiales tan maravillosos que hemos creado Dico para que podáis disfrutar de la ciencia más que nunca camisetas tan chulas como esta como la de nuestro compañero allí o el compañero allí al fondo otra camiseta preciosa chapa y pegatina también marca página para cuando os apetezca leeros un buen librito de ciencia y láminas preciosas como por ejemplo neurotransmisores o de Marie Curie en fin hay cosas muy interesantes que podéis pasaros a ver y podéis convertiros en nuestros mecenas y además gracias a eso si nos dais vuestros datos os mandaremos a vuestro correo personal todas las cosas y todos los eventos que hagamos para que no os perdáis nada que no podéis entrar en nuestra web en nuestra Instagram Facebook donde queráis y en Youtube donde tenemos todas y cada una de las charlas que hacemos ¿vale? todas están ahí subidas así que no os perdáis nada de lo que Dico os puede contar muchas gracias Manu por acabar este verano y nada cualquier duda cualquier cosa que queráis decirnos aquí estamos para vosotros y espero veros la próxima gracias